Música Voy a seguir cantando, voy a seguir amando, voy a seguir distribuyendo vida por donde yo esté. Música Voy a seguir cantando, voy a seguir amando, voy a seguir distribuyendo vida por donde yo esté. Música Ahora sé que puedo ser feliz, puedo sentir la fuerza de vivir. Música Y cada día que veo el sol nacer, mi alma nace junto a él otra vez. Música Quediendo más a cada paso, sentirme en el espacio por donde yo esté. Música Voy a seguir cantando, voy a seguir amando, voy a seguir distribuyendo vida por donde yo esté. Música Voy a seguir cantando, voy a seguir amando, voy a seguir distribuyendo vida por donde yo esté. Música Voy a seguir cantando, voy a seguir amando, voy a seguir distribuyendo vida por donde yo esté. Música Música Voy a te ganar Voy a te ganar